¡Suscríbete al canal! No creo que me dé tiempo a pasarme el juego entero Pero igual sí Son 20, 25 Yo creía que este juego eran 6 mundos Sigo creyendo que este juego son 6 mundos Y que va a haber un mundo Número 6 que no está por aquí Va a haber un mundo número 6, yo creo Vale Uff, esto van a ser Plataformas con brea y demás Como ya hemos tenido una misión de estas aquí Misión número 16 16 solo Oh, este es el... ¿Cómo se llama? El Dr. Nitro Esfin... Esfinxinator Vamos para adentro A ver qué me comenta el Dr. Nitro Este era... El Nitro era el que me pillaba yo en el Crusting Racing Me acuerdo Vale, no hice una puta mierda Todavía Ah, puta vergia No hice una mierda todavía Izquierda o derecha A la derecha hay cajas A la izquierda hay un salto Imposible de hacer ahora mismo Cojonudo Esto me lo pone más fácil Pasa este cuarto mundo Voy a pillar de momento Toda la manzana que pueda Porque Si estoy ya en el cuarto mundo Y tengo como 30 y pico vidas Y todavía no hay ninguna... ¿Hola? No hay ninguna pantalla que me haya exigido... Sí que he perdido 4 o 5 vidas en alguna que otra pantalla Pero tampoco... He visto una en la que pierda 20 vidas ahí Con un bug Que en Crash 1 y Crash 2 Sí que había varias de esas Aquí vamos Primer checkpoint Que me da bastante eso Estoy muerto, ¿no? Uf Ah, tengo que probar el Torbellino Que no lo he probado Algo así sería Nice Sí que... Sí que planea Esto con el Torbellino Y de hecho lo puedo hacer desde el suelo Y aumento... Esto como mi visión de profundidad Es una mierda Siempre lo digo Si simplemente me ha sido así Si fallo la distancia Pues puedo Ah, no fallar Simplemente emaseando Ya está Ah, voy a perder No Ojo Vale, esto lo conozco a la otra pantalla Si hago... Así No No, no tenía suficiente altura para... Tenía que haber hecho doble salto Ahí la he cagado por no hacer doble salto De hecho desde aquí podría saltar a la derecha Haciendo doble salto también Pero bueno Por ahí no era Pues no me digas por dónde es Y sí que es por ahí Ya verás cómo se puede hacer por ahí Ya verás cómo se puede Por mis cojones que lo hago por aquí Que por ahí no era Ja, 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 ja Me río yo de ti Por ahí no eran mis cojones Toma Por ahí sí era Cien por cien ¡Que sí que era por ahí! No Sabía que me iba a dar la onda pasada dentro Por eso no quería acercarme tanto ¿Era o no era, eh? ¿Era o no era? ¡Uf! Es perra en extract Que puta madre Supongo que lo harán así Digo yo Aquí no me fío Lo vamos a hacer a mi forma Porque por ahí sí era Let's go Ahora voy a esperar a que se rompan los nitros Voy a esperar a que caiga la siguiente Para que no me aplaste Yo estaba a punto de aplastarme eso Dos por aquí, dos por aquí Como no te gusta la info Te doy incorrecta No porque Yo no puedo determinar Si esa info es correcta o incorrecta Entonces no me des ninguna info Importante Porque Aparte si me das info incorrecta Yo Automáticamente asumo Que sería lo contrario Entonces me estarías dando la correcta Dándome la incorrecta Eres demasiado nuevo Como vas a ver Como funciona esta stream Y lo Paranoico Esquizofrénico que soy Así que Atul y mucha gente se enfada conmigo Pero a mi me sube la polla Había nitros abajo Ok No había visto los nitros de abajo Yo solo había visto la vida Y digo voy a Voy a pillarla Como protégeme Me quiere banear Nadie te puede proteger Del baneo Nadie te puede proteger Del poder De mi baneo Vale 30 vidas Había bajado de 30 vidas Ya eh Había bajado de 30 vidas ¿Qué pasa cornea? Muy buenas tío Estamos aquí en el cuarto mundo Ya de Del crash Del crash 3 Que lo hemos empezado hoy Y ya estamos por La mitad Por un poquito más De la mitad Así que vamos bien Bueno no has tenido Ni un ban creo Ya toca No 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 hombre no Todavía no se la ha ganado Todavía no se la ha ganado Que además el maxi Es de los pocos seres humanos En la historia De la humanidad Que me cae Bien De momento De momento Me cae bien el maxi Así que Vamos a mantenerle con vida Por ahora Vamos a esperar Que se rompan esos nitros No puedo avanzar Por izquierda Porque hay un puto nitro Que no Se va a romper Ok No me esperaba En corta La plazaforma esa Muere 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 Vale Punto de control Máscara Aquí me huele Algún tipo de trampa Vale Es solo cambiar de Pues voy a pillar vida Por Por aquí Muere Ahí está Tenemos Espera Tenemos la gema O sea Voy a pillar esto Y stage de bonificación En la que voy a Poder mantener mis vidas Por encima de 30 Nice Ojito ahora me gusta más Digo que Definitivamente Dios tiene sus favoritos No suelen durar mucho La verdad No suelen durar mucho Pero bueno La La tasa de mortalidad En este stream Es extremadamente alta Te puedo preguntar A los veteranos Que son Cada vez menos Pero bueno Whatever Eh Yo quiero esa vida ¿Puedo llegar a la vida Antes de que me la jodan? Eh He tirado la vida He tirado la vida A la basura Por Querer llegar rápido A la vida He desperdiciado La vida Que le follan He ganado 30 manzanas Y pillamos vida Por manzanas Tengo 32 Yo que sé Supongo que el quinto Y el sexto mundo Van a ser súper complicados Si ahí Hubiera muerto Y ahí Voy a perder 30 vidas Pero De momento Bastante asequible El juego He ganado Unas cuantas manzanas Está bien Vale A ver como hacemos Así No lo he hecho aposta Creía que llegaba Mi visión de la profundidad Es una basura A ver Ahora va en serio Tiene que haber pillan manzanas Eh Ni tan mal Muere 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 Si hubiera pillado Las de las 6 de bonificación Esto era un 105 de 105 Hubiera podido Pillar otra Gemita de 100% de caja Pero Ah Pues yo que sé Vamos a Con haberme lo pasado Es suficiente Quiero que me dé un discursito El nitro Que no No ha saludado Ni nada Desde que le pateé El trasero En crash 2 Está El tío Uhhh Empiecen las de volar Ya Ya se echaba de menos Digo ¿Cuándo van a salir Las de aviones? Que recuerdo que de pequeño Eran de las que más me gustaban Pues aquí tenemos la primera Bye bye blimps Vamos para adentro A ver si me dice algo Nitro Tío Está muy callado Los demás me han saludado Y este no ha dicho una mierda Vale A ver por qué me gustaban tanto de pequeño Estas Estas misiones A ver por qué me gustaban de pequeño Supongo que Simplemente por Por lo que se ve Recuerdo que los Dirigibles Había que Había cajas con Con vidas Había cajas con Con vida para Aumentar mi porcentaje O sea El El que se vea bajo la izquierda Ah Y el objetivo era Matar todos los dirigibles Creo 2 de 7 3 de 7 Creo que me he dejado uno por atrás Pero bueno Voy a intentar pillar Todas las vidas que No sé si me puedo quitar Los disparos con esto Vale Ya he pillado vida Volvemos a estar al 100% Si es solo esto Esta misión Es muy fácil ¿No? Voy a pillar todas las cajitas Eh Aquí sí Sí que se debería poder pillar fácil Todas las cajas Voy a intentarlo Antes de matar Al 7 de 7 Voy a intentar Ver si me estoy dejando Cajitas por algún sitio Sobre todo Sin morir Estaría bien Mira ahí me estaba dejando Una caja por ejemplo Vamos a matar a ese Voy a pillar cajita Ahí está el 7 Eh No parece que me esté dejando Nada más ¿No? Vale Pues vamos a por esa última caja Y vamos a por ese dirigible Y me van a matar Al final por hacer todo No Ese Tiene un símbolo de vida O sea que si destruyo esa caja Me van a curar al 100% Vas a esperar a que Se destruya Y luego destruimos el dirigible Ahí está En teoría Eso es He pillado La gema por completar la misión Una misión bastante fácil Esta primera de los aviones Y pillo la gema De pillar el 100% de cajas Así que va a ser un 2% Aquí que hemos pillado directamente No está mal Ah Como era Tan fácil Pues digo Vamos a pillar el 100% de cajas No me gusta nada Así que un poquito más de porcentaje Para cuando lleguemos Al final del juego Y el nitro Ni saluda Bailecito de la victoria Ahí estamos Y esta es la Segunda misión La 17 Vamos a la 18 O sea la 18 Tell no tales O sea no me cuentes historias Y hay un barco pirata Ah y es con coco Es una Es una carrera Va a ser una carrera Va a ser una carrera esta Ojo Ya tardabas Digut Volvemos a encontrarnos UCA 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 y el doctor Cortex Quieren que te de una lección He hecho algunos cambios en mi mecanismo Desde nuestro último encuentro Vas a eliminar a quien yo te diga Porque ya te pateé el culo en el crash anterior Y te voy a patear el culo en este Y probablemente no te pateé el culo en el crash team racing Porque te voy a utilizar Pero no sé si apareces en crash 4 Y si apareces en crash 4 te patearé el culo también Odio estas misiones Soy malísimo Tengo que jugar al wave race 64 Si o no sé Pero yo recuerdo De pequeño con el mando de la Nintendo 64 y demás Jugar al wave race 64 Y ser un cristo Del wave race 64 Y ahora cojo en el crash y soy un trozo de mierda Voy a intentar el 100% de cajas A todo esto Me parece medio fácil Y como no hay Tiempo Como no hay tiempo puedo tomarme todo el que quiera Para pillar el 100% de cajas Vale He visto dos cajas por aquí Vida número 33 ¿Tengo que ir también por el otro camino? ¿O no hay cajas por el otro camino? Voy a checarlo rápidamente No, no hay cajas por el otro camino ¿Lobotomía con dildo sale mal? Miren, no es cabeza de dildo No, no lo había visto así nunca Ah, what the fuck Eh, no, no, no Bueno, está bien, está bien Eh, dame las cajas y dame el checkpoint Sobre todo, dame el checkpoint Ojo, me ha dado un mareo del calor y de los fuegos Puta madre Estoy concentrando Ya llevo muchas horas con los tres fuegos encendidos Así que Ah, se me va a pirar la puta cabeza No entiendo nada Vale, de momento tengo todas las cajas A ver si... No voy a llegar ni de puta con... No Voy a pirar todas las cajas A tomar por culo Vamos a pirar todas las cajitas Vale, dame velocidad suficiente Eso es Necesito la caja Ahora necesito... Eso es Espera, acabo de vivir una vida por fuera de límites O me la he imaginado Sí Hay tres vidas fuera de límites Pero no puedo... Estoy muerto No, no estoy muerto Eh... Hay tres vidas fuera de límites ¿Cómo cojones? Eh, y ahí está el final de la pantalla ¿What? O sea, vale Eh... Supongo que eso será otro... O sea, que vamos a poder ir por ahí o algo Porque ahí está el final de la pantalla Y hay tres vidas fuera de límites Ni puta idea Va a ser... Vamos a ir de vuelta, supongo, más adelante Porque es raro, si no Llegamos a estos... Let's go, nice Yo esas tres vidas las quiero No, no, no Me como... No, vale, bien No sé por qué me ha dado ahora por el 100% de caja Pero bueno Me voy a perder todo el tiempo que sea necesario También porque esta misión Si pillo todas las cajas Pues... Pillo vidas fácil Y sé que no voy a estar perdiendo vidas Ahora es cuando voy a perder por hablar Así que pillar el 100% de cajas Es a manzanas gratis Y vidas gratis Y todo gratis Vale, te ardo un huevo también Vale, y aquí es la zona abierta Donde están las tres vidas Así que si voy por el camino de la derecha Las encontraré Ahora tengo que hacer esto como de vuelta Porque me deja una caja Joder Ah... Por hacer el 100% Y lo peor de todo es que me voy a dejar una caja o así Luego al final ya veréis Hay una vida bajo el agua Hay una puta vida bajo el agua La acabo de ver ¿Lo habéis visto eso, gente? Si caigo... Muy... Con mucho peso ahí Pillo una vida Nada, no he podido pillarla Vale, sé que ahora A la vuelta por aquí había tres vidas Y hay cajas Buah, de hecho Para pillar el 100% de cajas Tengo que hacer un montón de caminos Ah, le van a dar por culo, eh Porque sé que me voy a dejar cositas Sé que me voy a dejar cositos Le van a dar por culo al 100% de cajas al final Eso sí, las tres vidas las quiero Están por aquí, creo No sé, hay un montón de caminos Y un montón de mierdas Pasando Me he dejado... Seguro que... Solo me he dejado dos cajas, de hecho Me está dando una presa de la hostia Ah... A la mierda Y ahí, cuando muera ¿Por qué se siente una tortura maniobrada esta cosa? Porque lo es Porque lo es Guay, ahora tengo que repetir todo esto Se siente una tortura Porque es una tortura Menos mal que al final no pillé todo Vamos a ver si puedo pillar la vida que había aquí Que tengo que caer muy fuerte hacia abajo Y no la pillo Aunque sea pillo por manzanas Rompete, rompete, rompete ¿No puedo ir hacia atrás? No hay marcha atrás Tengo que... Menos mal que no hay límite de tiempo A ver Vale, la vida que he perdido Y ahora voy a pasar lo más rápido Vido posible Pues nada, ya he perdido Ya dos vidas Antes había dicho que... Que eran vidas gratis esta pantalla, ¿no? A ver si puedo pillar la de aquí abajo Y las tres vidas que había visto desde el otro lado Vamos a ver No la he pillado otra vez Vale, voy a pasar esto súper despacio ahora No voy a intentar pasarlo rápido Ahora A tomar por culo Y otra vez me muero Vale, ahora sí que es súper despacio Ojalá el Titanic pudiera dar más atrás Para lo chocarse con el iceberg De hecho Lo que tenía que haber hecho el Titanic Era chocarse de frente con el iceberg Porque... Según los documentales que yo tengo vistos Es que yo nací el día del hundimiento del Titanic Así que yo qué sé Se hundió el 14 de abril Es que es mi cumpleaños Por lo visto El Titanic se hundió Porque se chocó Con su parte no reforzada Se chocó con un lateral Y entró el agua y se hundió Si se hubiera chocado Por lo visto De frente y sin aminorar Que... O sea, el Titanic cuando vieron esto Aminoraron e intentaron esquivarlo Y por chocarse de lado Fue que se creó una grieta en el casco Y se hundió Porque se llenó de agua En cambio Si hubieran acelerado Y se hubieran chocado de frente Como era solo la punta del iceberg La hubieran roto Y hubieran podido atravesarlo O algo así O... No tengo ni puta idea Pero... Los documentales que había hace 100.000 años Acerca del tema Decían eso Que no se hubiera hundido Porque era un... Un rompehielos El Titanic estaba Diseñado para... Para navegar por esas aguas Y... Como si fuera un rompehielos Y demás Ah, no sé Si me lo estoy inventando Pues... Algo así me suena Eso ¿Vamos a pillar la gema? Pero me suena que yo vi algo así Que si se hubiera chocado de frente Que hubiera sobrevivido el Titanic Vale, me dejo la gema Cojonudo Y actualmente se hundió Por aminorar Y por intentar esquivarlo Ni puta idea Ah, para... Mayor información Yo que sé Wikipedia Supongo Ni puta idea No soy ingeniero naval Tampoco Así que si he dicho alguna cuña Y después He dicho que me sonaba ¿Por qué me han metido Ese turbo de la muerte? Que casi me mata ¿Se puede acabar esta pantalla? Estoy sufriendo ya Dame las manzanas Ya que estoy Quiero recuperar Algunas de las vidas Que he perdido Hasta la caja Que más manzanas da Vale Ah, fin de la pantalla Y una vida Píchala, píchala, píchala Bien Let's go 48, 61 Crefoy Nada, no estoy de cajas Para más información Mirarse la película Con Leonardo DiCaprio Joder, no sé Shep Para más información Y Gerontofilia De Viejas Siendo dibujadas Cuando no eran viejas Entonces no es gerontofilia Pero Viejas que ha echado Recordando el pasado DiCaprio Tal y eso Ah Y tablas Con Cosas En las que cabían Más cosas Y muchas Ojalá Rose Le hubiese hecho espacio En la tabla Jack Mierda Ahora es cuando Vas a probar El Poder De El Timeout Habías durado mucho No se habla de finales De películas En mi stream Porque ahora me estás obligando A Editar En Youtube Y odio editar Ahí está Ahora Maximoza ha comprobado Cómo funciona De verdad Mi stream Tengo problemas mentales No voy a leer eso Let's go Vamos para el siguiente Pantalla número 19 Future Friendship Había hecho la 18 ¿Verdad? Tenno Tales Vale Pues Future Friendship Vamos a acabar el cuarto mundo Y todavía me quedan como 25 minutillos De stream de Gras Así que para el siguiente stream Va a ser el último mundo Y final ya Yo creo que igual que hay 6 mundos En vez de 5 Pero bueno Ojo Aquí creo que voy a sufrir Aquí creo que voy a sufrir Vale No sé por qué estoy No Quiero las cajas Se me había olvidado Que me dan igual Las putas cajas Porque no voy a pillar El 100% igualmente Solo las quiero por Por las vidas Y yo creo que ya voy Suficientemente sobrado de vidas Yo creo que ya voy Suficientemente sobrado de vidas Creía que no pasaba Solo voy a pillar Las que tengan buena manzana Calas de la interrogación O estas que hay 25 cajas de golpe Al final voy a pillar todas ¿Puedes por favor? Gracias Tampoco me dan tanta manzana esta Ok De momento no parece Que vaya a ser tan complicada Esta pantalla No sé por qué Recuerdo como que había Una de estas Que era Supongo que era En el último mundo O algo Que era un infierno En este juego Pero de momento O puede que sea incluso esta Pero de momento Parece sencilla No sé cómo había que pegar Por arriba, ¿no? Sí Vale De momento No hay mayor complicación Nice Uff Aquí hay que dimear esto Ok Vale, ¿puedo pasar a pie? Uff He pasado Por poco, ¿eh? Y tenemos checkpoint Nice Será el crash Más fácil De los tres Porque No he sufrido Todavía en ninguna pantalla Como mucho es la de la carrera No he sufrido Todavía en ninguna pantalla No he sufrido En ninguna pantalla Vale, esto supongo Es un Un ascensor Yeah ¿Alguna vez Has jugado crash Nitro card? Ah Creo que no Si es de play 2 Que me parece que es de play 2 Creo que no lo he jugado He jugado a Crash Bass y Crash Team Racing Y los tres primeros O sea, es todo lo que he jugado De crash No he jugado nunca Qué mal No he jugado nunca Ni crash 4 Que es reciente Ni los de play 2 Ni los de PSP Así que me parece que no He jugado crash 1 Crash 2 Crash 3 Crash Bass y Crash Team Racing Y Crash Bass y Crash Team Racing Creo que no llegué a pasarme Porque siempre lo jugaban Multijugador Con colegas Así que creo que la historia No la he conocido De Crash Team Racing Y Crash Bass Creo que yo lo jugué en Xbox Hace ya años Yo ni idea De todas formas En la saga En acaba la saga Que es la serie Que estamos haciendo Vamos a jugar Crash 1 1, 2, 3, 4 Crash Bass y Crash Team Racing Todos los demás No los vamos a jugar En este canje Así que A ver si que me digas Que es súper importante Y demás No lo vamos a estar jugando Parece que sí Es el más fácil de los tres Sí, ¿no? Mierda Estaba un poco distraído Yo creo que sí Que es el más fácil De los tres también Tenemos todavía 33 vidas Así que da igual Sí que me está pareciendo El más No sé qué he hecho Sí que me está pareciendo El más fácil de los tres Pero con muchísima diferencia Yo creo que Crash 1 Como decías antes Es el El más complicado ¿Lo mato? Sí Creo que Crash 1 Me parecía el más complicado Porque Crash 2 Me lo pasaba en un solo stream El Crash 1 Creo que me duró Tres streams O así Mira que lo sabía Quiero esas manzanas Porque estoy a punto De pillar vida Vale, a ver Vale, nos dan tiempo De sobra aquí Vale, cuando toco esto Igualmente Vamos a romper un Terce Para que haya más cajas Hasta el final Y ya no voy a tener 100% Pero Siempre mola No dejarme tantas cajas Tenemos a checkpoint El primero Yo no pude con el jodido Crash 1 El primero Al pleno Yo lo estuve pasando Y era definitivamente El más complicado Al menos hasta ahora No sé El Crash 4 Creo que el Crash 4 Es súper largo Tengo entendido Acabo de pillar El checkpoint Está bien Aunque he perdido la vida Creo que el Crash 4 Es el más largo De todos No sé si será más complicado Que Crash 1 O Crash 2 Pero este definitivamente Es el más fácil De momento Todavía no hemos visto Los niveles finales Todavía no hemos visto No he visto los niveles finales Pero De mi recuerdo De cuando era pequeño Tampoco recuerdo Que los niveles finales Fueran para tanto Me gustaría conservar Mi copia física Solo conservo Mi copia física Del Crash 1 Ya había dicho Que no quería El 100% de cajas Y aquí estoy rompiendo Las todas Me puede la ansia Ok Vale Me faltan 60 cajas No sé por qué Está ahí rompiendo Terminamos otra misión Voy a hacer Cuatro mundazos De golpe Yo creo que aún tengo El CD Tienes el Dino Crisis 2 original Lo estuve buscando Mucho tiempo Porque quería Runear la versión De Play Y no lo encuentro A un precio razonable Solo encuentro Y no encuentro La versión que necesito La versión española De hecho Si hubiera tenido La versión en castellano No sé si tienes tú La versión en castellano No sirve para Runear Porque tiene Diálogos adicionales No saltables Y es la versión más lenta Necesito la versión inglesa Y lo estoy buscando En Ebay GB En Ebay De Inglaterra Y de vez en cuando Salga alguna subasta Pero Suele estar 55 60 libras Más envío O sea Es bastante caro Esta es la misión 18 Tell No Tales Vas a la 19 En trocas La tienda es en español Pues no te sirve para Espirronear Es una versión lenta De hecho tuve las dos Ingleses en español Pues la inglesa Podrías espirronear La categoría de The Play Future Friends Si es la que acabamos de hacer Así que Llegamos a la misión Final del cuarto mundo Tom Waiter Tom Waiter Es un juego de palabras Como si fuera Tom Raider Vamos a ver esto Oh Creía que iba a haber Discurso del Nitro Pero Se lo guarda Parece que Para su muerte En la siguiente misión Había que girarlo Eso es Ahí va por tiempo Oh Esta era la pantalla En la que sube el agua Y te ahoga Esta pantalla En el Spirron Le veía a Serks Que sufría un poco Con esta Porque tienes que Calcular los ciclos Y demás No voy a hacer El 100% de cajas Así que Vamos a pasar Ah Sufría porque Tenía que calcular Bien los ciclos Y si pierdes un ciclo Pues tienes que esperar Y demás Y en el Spirron Pues se te complica Un poco Aquí me parece Que en el Spirron Tenías que calcular Para saltar por los nidos Y demás Yo como no estoy Haciendo el Spirron Pues puedo Tomarme mi tiempo Y creo que esto Se puede hacer Ah Vale No estoy muerto Ok Creo que esto Se puede hacer En un ciclo Pero lo he dicho Yo no estoy teniendo Prisa porque No estoy haciendo El Spirron Vale Hay que pasar por encima Estoy de bonificación Tan pronto Ah No sé cuántas piedras Tenía Pero tenía todavía Más de 30 Vamos a ver Si llego a las 40 Y parece que voy a acabar Con un cojón de vidas Al final Aquí va Ya las cajas de abajo Que le follan Parece que voy a acabar Con un cojonazo De vidas No hay ninguna misión Suficientemente desafiante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Igual me dan Con este Aquí nos dicen Lo que hay que hacer Pero me la suda Porque Yo solo quiero la vida Y las manzanas Y tenemos 99 manzanas Y una vida extra Así que Más dos De hecho Más dos Y nos quedamos cerca Del más tres Quedamos cerca Del más tres Ojo Que sube el agua Y no veía nada Que sube el agua Y no veía nada Tenemos 83 Y aquí 100 Aquí 100 Ya 36 vidas Vale Vamos a esperar Este ciclo Cuando mandas A volar Las manzanas Te las cuentas O se pierden Se pierden Hijo de puta Se pierden Se pierden Cuando las mandas A volar Se pierden Igual con las vidas Si mandas a volar Vidas Se pierden No No las Acabo de perder Dos vidas Las dos vidas Que he ganado antes Las acabo de perder Muy tontamente Se pierden Se pierden Ah What Oh Ok No Creí que el agua No subía Vamos a esperar A que suba Entonces Si que sube hasta ahí Ok 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 Vale Ahí va Voy a esperármela En este ciclo Cuando empiece a bajar Voy rápido He desperdiciado Las dos vidas Que había ganado Muy fácil No Ah Si Por el marsupial No puede flotar Si me va a ser Ah Pues casi como yo Sé nadar Pero Si me vierais nadar Pensarías que Que nado como Como un marsupial Que no sube nadar Nado fatal Soy malísimo Nadando Soy muy 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 Malo nadando No Le he dado el doble salto Le he dado el doble salto No me jodas Soy malísimo nadando De hecho Cuando nado Nado como No nado a los perritos O sea Braceo bien y tal Pero no hago lo de Meter la cabeza Respirar Y hacer así No sé tío Ah Yo nado con la Cabeza todo el rato Fuera Y hago así Y estoy así No sé Es muy raro Como nado yo Siempre me dicen Que nado muy raro Y de pequeño Cuando buceaba No era capaz de avanzar Buceaba sin avanzar Pero sabes flotar Si claro Sobre todo con Bueno ya no estoy tan gordo Pero Cuando estaba gordo Era simplemente Solo tengo que hacerme bolita Y esperar Y floto solo Sin hacer nada Supongo que no acercamos ¿No? Porque todo el mundo flota Sin hacer nada Digo yo En plan No hay que hacer nada Para flotar Realmente No sé Tenía polla Sí Aparte Quiero decir Los gordos que tengo Los cojones Pero no No si Hace que no Porque antes tenía Piscina privada Cuando vivía en la otra casa Cuando tenía Piscina privada No iba tanto De hecho Pero iba un poquito más Ahora que Ya no estoy en esa casa Y no tengo piscina privada Hace que no voy Ni a la playa Ni a la vida Ni a la playa Ni a la piscina Hace muchísimo tiempo Que no voy Hace muchísimo tiempo Que no voy Vale pillamos checkpoint Como siempre muriéndome Antes del checkpoint No me da tiempo Porque quería romper La otra caja Yo una vez que se me hago En una piscina Yo recuerdo Que cuando tomaba Clases de natación De esto que Te tiraban directamente A la piscina Y yo no sabía nada Y pues No sé si casi me agüe Pero debía estar cerca Aparte Cuando era pequeñito El asma que tengo ahora Tenía muchísimo más Me acuerdo que No conseguí hacerme Ni siquiera un ancho En la piscina Sin ahogarme Porque no me llegaba La resistencia Y sí que lo pasaba mal En las piscinas De pequeña Le pillé como miedo Por eso Yo creo que nunca Aprendí bien a nadar Porque le pillé como miedo Ahora No me pasa nada O sea Sé avanzar en el agua Aunque lo que yo hago No se pueda considerar O sea Hijo de puta Sé nadar Aunque nade mal Pero sé nadar Avanzo y tal Y no me muero Y puedo ir a una piscina Y yo que sé Pero la gente me critica mucho eso Que nado raro Que nado con la cabeza afuera Todo el rato Podéis meter en vuestros putos asuntos De mierda Hijos de puta Yo no os critico cuando No sé Pero sí Nado fatal Soy malísimo nadando Soy malísimo nadando Parece que un poco mejor que Crash Sí, porque Crash aquí Se da guay Puedes flotar panza arriba Eh, sí Y me sobresale lo justo a la boca Para no morirme No creo que se me meta Odio que se me meta agua en los oídos No soporto esa mierda Necesito saltarte Vale Ah, por ahí dicen que cuando somos bebés Sí que podemos nadar Sí, como la portada de Del Smells like things Team spirit De Del pavo este Del grupo Bain, ¿no? De Nirvana Pues un bebé flotando Creo que persiguiendo un dólar, ¿era? No me acuerdo Por lo visto Si tú pones a un bebé Encima de la hierba Tira las piernas hacia arriba Como diciendo No quiero tocar hierba Tienen un instinto ancestral De que la hierba es mala Hay bichos o algo Y si lo tiras al agua Nada, el hijo de puta Bastante bien No sé Por qué experimentan con bebés A ver qué les pasa En plan Vamos a matar al bebé Pero bueno Está bien No sé Bebé muerto Mientras no sea el mío Que por suerte no tengo De puta madre Agua los odios es lo peor Lo odio a muerte, tío Me hace falta flotar panza arriba Siempre me giro boca abajo Me pesa el nepe, supongo Te hace de ancla, ¿no? Te hace de ancla Dices Se me engancha el rabo Con el fondo de la piscina ¡Ah! Y me muero Te lo succiona el Este de la piscina Que recoge el agua Te succiona el rabo Hace poco salió en España Una noticia De que un crío El agujero de la piscina La que succiona el agua Y vuelve a salir por arriba Además Que le había succionado el culo A un crío Y se había quedado atrapado O sea, que no podía Salir Y dices Ok, es peligroso Porque claro Un crío es más pequeño Entonces Vale que el agujero es pequeño Pero imagínate ser un crío De tres años Que te succiona eso O te puto mueres Creo que sobrevivió el crío Sin mayor complicación Pero a su puta madre No está hecho eso Pensado Imagínate que te succiona Todo el ano Te salen las tripas Tiene una forma De morir interesante Por succion Como a los Satisfyer Pero De escala Planetaria En una piscina Bastante grande Depende de la piscina También Pero un Satisfyer Anal Planetario Que te Vuelve del revés Te saca todos los intestinos Esto ya está demonetizado En Youtube Pero a la velocidad De la puta luz Pero me salió Pues ya de todas formas Se va a ganar un céntimo Tom Wader Ah, y ahora toca Al Dr. Nitro Boss Final del cuarto mundo Eh, Nitro Le estaba llamando a Nitro Todo el rato Le estaba llamando a Nitro Todo el rato Soy gilipollas El Dr. Engine Coño Opa, adentro Le estaba llamando a Nitro A mi Dr. Engine Todo el rato Va a ojo un coco Va a ser una carrera O algo A ver, me acuerdo que en la piscina Jugábamos a tirar monedas Y bucear para sacarlas Nosotros jugábamos a tirar cosas también Y a bucear Pero yo Nunca Que tengo que poner esto Aunque estoy tapando la vida Pero bueno Vamos a hacerlo bien Y no va a bajar la vida mucho Espero Yo Al principio Cuando era pequeño 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 Intentaba bucear Se controla la nave Como la mierda Controla fatal Ah, no avanzaba Intentaba bucear Y me quedaba en el sitio Por más que intentara Le he roto el rabo Le he roto el rabo Ah, por más que intentara Avanzar No, no avanzaba Cuando buceaba Me quedaba en el sitio Era muy cómico Por lo visto Verme Mierda He perdido vida ahí Por lo visto Era muy cómico Verme intentar bucear Porque es que Veías a alguien Para talear Y que se quedara en el sitio Y no avanzaba Ahora creo Al menos la última vez Que lo intenté Hace años Que no toco una piscina Ni una playa Ah De hecho En toda mi vida Creo que ya Si que más o menos Puse a bien Pon que tengo que Romperle esto Vamos a matar A la primera Tan fácil Pon que ahora Va a levantar Este Eh, no puedo Como apuntar Hacia el otro lado Más fácil O algo Es que esto Se controla muy mal Si intercambio Vida o algo Voy a intercambiar Vida Tengo un 70% De la vida Todavía Aunque no podáis verlo Tengo un 70% De la vida Así que vamos a pegarle ahí 70% de la vida Pues muy fácil El Doctor Engine A no ser que tenga otra fase No lo recuerdo Tiene otra fase Ah, o no O si No Si Tiene otra fase Tiene otra fase Ok Ah Era muy fácil De momento 70% de vida Todavía O sea que lo de Intercambiar vida No estaba tan bien Porque va a haber más Y ahora Y ahora no sé si Voy a necesitar Toda esa vida Que Que he desperdiciado Vale Solo queda Las tres de arriba Y el lateral Y el De la derecha Para abrir esto Vale Sigo con el 70% Toda la vida Y los dos laterales Han sido destruidos Y aquí le debería quedar Poca vida A las lanzaderas Dos golpes más Pues muy fácil El Engine Muy fácil El Engine Ah Chatarra mecánica Otra vez C3 Derrota a Engine Fruta Bazooka Ojo Eso lo he recordado De cuando era pequeño Se me ha ayudado hasta ahora Para disparar Fruta A un punto Mantén LD Para sacar el arma Apunta con el botón De dirección Y dispara con B Ok Let's go Pues muy fácil El Engine El Bazooka No lo recordaba Lo he recordado ahora Que me gustaba muchísimo Cuando era pequeño Usa el Bazooka Vamos a ver Cómo era esto Es curioso Cómo se repite la historia De nuevo Engine No ha podido Derrotarte ¿Qué? ¿Qué destrozaremos Por esto? Oh Me duele la cabeza No me encuentro bien Estos días El fin Se acerca Reúne otros Cinco cristales Y habrás arruinado Mis planes ¿O no? O no Vale Ah El Cortex Está ahí Medio Medio Chendo Y No